El susto que pasaron Coscu, Yelao y ZZ en España. El grupo de streamers llegó el día de hoy a España, en donde estarán presentes como espectadores de la velada del año 2, organizada por Ibai Llanos, en donde le darán su apoyo a Momo. Tras llegar al país europeo, pasaron un susto grande en la carretera española, al explotar un camión cerca de su vehículo. Y sí, boludo, obvio. ¡Uy, qué! Yo quiero llegar a casa. ¿No puedes ir más para atrás? No, vámonos. Lo dijeron que hay que dejar los dos para que pasen los bomberos. ¡Eh, amigo! Mirá cómo salen volando los que están enfrente y salen volando cosas. Prendía fuego. Yo me quiero poner atrás de estos. Afortunadamente, se encuentran bien y así explicaron la situación en sus redes sociales, hablando del momento que pasaron. Ahora seguimos parados porque están los bomberos apagando el incendio. Nunca me pasó algo así. Empezó a explotar. Nos dio mucho miedo y nos alejamos porque justo estábamos muy cerca. Estamos bien, no se preocupen, pero vamos a estar esperando acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!